Participar en las actividades recreativas y el desparecimiento es un derecho que todas las personas tenemos sobre este tema. Estuvimos charlando con un especialista que nos vino a visitar nuestra provincia. Veamos el informe. ¿De qué deseo adaptar a las personas de discapacidad y los padres de los chicos de discapacidad en las instituciones? Vengo a dar una charla, una jornada encuentro. Venimos a encontrarnos a esto. ¿A encontrarnos quiénes? Los jóvenes y los adultos con discapacidad, los familiares, los profesionales que lo acompañan. Voluntarios, gente, toda la gente, en forma integrada. ¿Para qué? Para hablar de un tema que se habla muy poco, que hay mucha teoría sobre eso, pero que se habla poco, que es el ocio. El ocio inclusivo y el turismo cultural, que es un derecho que ustedes tienen. ¿Cómo es el trabajo de turismo? Bueno, nosotros tenemos, en el 2010 comenzamos con un proyecto de hacer ocio inclusivo y turismo cultural. En el 2003 lo transformaron en un programa, que es lo que desarrolla la Fundación Encuentro, teniendo una colonia de vacaciones, enero y febrero, que es la temporada alta, y después colonias pequeñas durante el año, Semana Santa, fines de semana largo, donde las personas con discapacidad eligen el lugar para venir a vacacionar. Pero lo más importante de este programa es que escuchamos al joven. ¿Qué es lo que el joven trae a la colonia? ¿De qué expectativa tiene? ¿Qué actividades quiere desarrollar? No es que desarrollamos las actividades que nosotros queremos. Todas las salidas que podemos hacer con la oferta cultural que tiene la comunidad de Hecho Cruz y la zona del Valle de Punilla, donde está Cosquín, que tiene el Festival de Cosquín, que participamos, las actividades culturales que tiene Carlos Paz, y las que tiene Hecho Cruz, que tiene muy buenas actividades culturales. ¿Acá también se podría formar, salir aquí con la Juncona? Sí, claro que sí, Daniel. Yo creo que esta oportunidad de hoy hablar de ocio aquí en San Juan, va a ser la posibilidad de que personas, de que padres, de que profesionales comiencen a pensar que debe haber un lugar en San Juan también. Porque la capacidad no la tiene toda la Fundación Encuentro. La Fundación Encuentro, vamos a decir, que va a ser el semillero de las futuras colonias de vacaciones. Porque nosotros tenemos solamente 30 plazas para 16 varones y 14 mujeres. O sea, no podemos recibir más cantidad que eso. Pero cada provincia, cada lugar, tiene que tener un lugar. Por eso que los padres tienen que, vamos a decir, ponerse las pilas, Daniel. Ponerse las pilas y comenzar a construir estos lugares, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan elegir las vacaciones, dónde pasarla. La Fundación Encuentro, ¿cómo logra que el joven venga? La Fundación Encuentro presta un servicio. Un servicio que es comprado por el joven o los familiares. Y decide vacacionar la Fundación Encuentro. Presta un servicio. ¿Por qué? Porque el ocio no está contemplado en las obras sociales. No como las otras prestaciones. Pero bueno, lo importante también, la Fundación Encuentro está haciendo un trabajo con la Fundación Henry Laborit para conseguir padrinos. Porque tenemos muchos jóvenes que no tienen la dimensión material para acceder a este servicio. Y entonces poder conseguir padrinos para que puedan venir a pasar 7 o 15 días de vacaciones en la Fundación Encuentros. Emma, ¿cómo vienen los jóvenes, los papás, los jóvenes con discapacidad a ir a la colonia en Córdoba? Mira, los jóvenes no vienen con los padres a la colonia. Lo pueden traer los padres, pero no vienen. Y los jóvenes que pueden asistir son personas jóvenes y adultas con discapacidad intelectual. Donde se les hace una previa evaluación. ¿Por qué? Porque tienen que tener autovalimiento. ¡Gracias por ver el video!